Tres argumentos avalan nuestra enmienda a la totalidad. En primer lugar, una urgencia no justificada. En segundo lugar, un cambio de modelo de RTVE encubierto en un cambio de financiación. Y en tercer lugar, la inseguridad jurídica y la falta de respeto a las normas democráticas de coste social y económico no cuantificado. Empiezo por lo primero. Es evidente que no hay razones conocidas que aconsejen tramitar con carácter de urgencia este proyecto de ley. Por el contrario, esta forma de tramitación impide desarrollar un debate parlamentario proporcionado a la importancia de la cuestión que debatimos y margina, como se ha dicho, a los agentes sociales, profesionales y económicos cuyas alegaciones e ideas debieran de ser tomadas en cualquier caso en cuenta. Una ley tan importante como esta no se puede tramitar, señora vicepresidenta, a la carrera por el trámite de urgencia en un pleno extraordinario del mes de julio, salvo que se quiera ocultar el debate y las consecuencias del cambio de modelo que de esta ley se derivan. ¿No sería mejor integrar la financiación de RTVE en la nueva ley audiovisual? De otra parte, puesto que este proyecto de ley es una mala copia de la ley francesa, usted aducía a que había en nuestro entorno leyes similares. No, solo la ley francesa. Esta es una mala copia de la ley francesa que está recurrida ante los tribunales franceses, ante la Comisión Europea y, por cierto, ante el Tribunal Constitucional francés por el Partido Socialista de Francia en Francia, no sería lo más oportuno, lo más prudente, lo más razonable, lo más responsable. Mirad lo que está ocurriendo en el país vecino. Todo apunta a que no estamos, señoría, ante un debate de urgencia, sino ante un debate con prisa. No estamos ante un debate de urgencia, sino ante un debate con prisa, que no es lo mismo. Este motivo, la urgencia no justificada, es el primer motivo que nos lleva a presentar esta enmienda a la totalidad. El segundo argumento tiene que ver con el contenido del proyecto de ley. Estamos ante un proyecto de ley que modifica de facto el modelo de televisión pública implantado en la Ley 17 del 2006. Las medidas propuestas suponen un cambio sustancial e inmediato, no solo en la financiación de la Corporación Radiotelevisión Española, sino en el propio modelo de televisión pública. A nadie se le escapa que el modelo de financiación, lejos de ser una cuestión meramente técnica, como la propia vicepresidenta nos ha dicho, afecta directamente al modelo como servicio público con claras obligaciones constitucionales, como las relativas a ofrecer una información neutral, independiente y solo sometida a criterios profesionales y especialmente cuidadosa con la pluralidad ideológica y social de nuestra sociedad. La propia exposición de motivos reconoce los importantes efectos que esta ley tendrá sobre la programación de televisión española. La limitación en la concurrencia puede entrar en colisión con el carácter de servicio público si impide, por ejemplo, la emisión de importantes eventos deportivos u otros acontecimientos de interés general, reservados de este modo a los operadores privados. Este punto, señora vicepresidenta, resulta directamente contradictorio con el artículo 3.2.h de la Ley 17.2006. Cabe pues afirmar sin ningún tipo de duda que el artículo 9.1 de este proyecto de ley supone un gravamen considerable para la programación televisiva ya que limita de forma sustancial los contenidos que la televisión pública puede emitir impidiéndola incluso optar a los derechos de emisión. Y finalmente, en este punto, en el punto H se abre la puerta a las empresas, abro comillas, con poder significativo en el mercado, cierro comillas. Lo que garantiza que un mismo operador externo podrá concurrir a la compra de derechos en exclusiva siempre y siempre dispondrá de la plataforma pública a la que se le han limitado sus capacidades de actuación para que se los compre y emita. O sea, señorías, dicho de otra manera, que la ley se encarga de liquidar una televisión pública atractiva y de calidad puesto que le priva de todas las posibilidades, no solo económicas, de competir para poder seguir prestando un servicio público. Se carga esta ley la televisión pública, el servicio público que es la televisión pública. También merece la pena destacar que este proyecto de ley ignora completamente las recomendaciones del informe elaborado por el llamado Comité de Sabios, todos ustedes se acuerdan, en el año 2004. Y lo contradice flagrantemente en los puntos relativos al sistema de financiación aconsejado en sus apartados 352, 353 y 354. Pero claro, el informe de los sabios tenía como objetivo y como encargo del presidente del Gobierno entonces construir una televisión pública de calidad, un auténtico servicio público. Mientras que, como ya he dicho, este proyecto de ley tiene como objetivo cargarse, permítanme la licencia, la televisión pública.